¿Qué pasa grumetes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez os traigo, como ya estamos en 2024, pues las ventas de Genshin Impact, los jugadores actuales de Genshin Impact, las ventas de Navia de este diciembre. Entonces, para ver estas métricas, vamos a coger aquí, como no, la hoja de siempre, lo que son los juegos gachas en Japón, China y, bueno, Globaler, si veis que tiene la bola del mundo, es global las ventas que ha conseguido, así que vamos con ello. Como digo, Genshin Impact no para de ganar y ganar y ganar dinero, lo tengo tapando con mi cámara, lo sé, está hecho adrede, no os preocupéis, pero Hong Kong Star Rail lo está pillando, no se queda nada atrás. Y es que las ventas de Genshin Impact y Star Rail, bueno, las de Genshin han bajado un poquito, tampoco mucho, ha bajado de 53 millones a 31 millones en diciembre y Star Rail de 19 millones ha subido a 26 millones. Tenemos más juegos por aquí, por si queréis así un poquito de información, el Fake Grand Order está tercero, ¿dónde está el juego? Joder, ha bajado el juego de las caballas, ha bajado bastante el de los furros caballos, pero sigue con 16.000 de ventas, 16 millones, que es una absoluta exageración. Con el Fake Grand Order, 25 millones, seguramente haya gente en el chat que sepa del FGO, del FGO, por qué hay tantísima diferencia con noviembre, ¿han sacado algún evento? ¿han hecho algo? Bueno, pues dejadme en los comentarios, porque tengo curiosidad. Luego seguimos con Dragon Ball Legend, que tiene 23 millonacos, o sea, todo lo que son millones es una absoluta locura inventar, ¿vale? O sea, todos estos juegos ganan. Siempre gana Ollover por tener entre los dos más de 50 millones, pero bueno, y luego que si tiene el Honkai, ahora este año, por cierto, se viene Zeller Zone 0, que lo probaremos. Por cierto, va a haber un montón de juegos que aunque no haga contenido para YouTube de esos juegos como Zeller Zone 0, Woodering Wave, hay otros juegos también como el que vimos que es como un Genshin, pero de Dark Souls y todo eso. Todo eso en directo. Así que tenéis mi canal abajo en la descripción. Os lo aconsejo todos los días que os paséis. Pasaros por los directos, que ahí jugamos a un montón de cosas, descubrir juegos nuevos, habláis con la comunidad, tenéis un chat que no para con todos los que sois. Y luego ahí, pues encima te diviertes, descubres juegos nuevos y todo. Como digo, Nike, el Puzzle y Dragon este, o sea, de no tener nada a tener 21, que es un juego que lo estuvimos mirando. Un juego de Nokia antiguo, o sea, no tiene sentido como ha subido tanto, pero bueno. Dragon Ball Dokkan Battle, ¿por qué el Legend? ¿No es más viejo el Legend que el Dokkan Battle? ¿Por qué genera más el Legend? Un, qué raro. Black Clover, nuevo juego, 15 millones y medio. Aquí tenemos otro juego que ha salido, como ya sabéis, nuevo, que parece que viene para quedarse. A la gente le está gustando bastante, 15 millones y medio de generación de dinero. Increíble, pero bueno, aquí tenéis. Voy a ir pasando la lista así despacito para que lo vayáis viendo, ¿vale? Por si algún juego de estos os interesa, es el top 50 juegos que más ingresos generan, si tienen la banderita de Japón, es que solo está disponible en Japón. Si tienen la banderita de Corea, pues es que solo está en Corea, ¿vale? Y ahora vamos a los jugadores actuales de Genshin Impact, ¿vale? Los jugadores actuales de Genshin Impact, normalmente los que hay online en una hora en todo el mundo, ya sabéis que esto es una media, dudo que sea exacto. Son 560.000 personas, o sea, más de medio millón de personas y en los últimos 30 días han jugado un total, o sea, para terminar 2023, un total de 67 millones de jugadores. También cuenta la gente que solo entra una vez a Genshin y luego no lo abre más en todo el mes, también cuenta, ¿vale? Para que lo sepáis. Tenemos con que el pico de jugadores supuestamente ha sido 303.000, pero esto no lo entiendo. Ah, vale, esto es en Twitch, bastante poquito. Esto es en la plataforma morada donde os recomiendo que me veáis, ya os digo, porque salís en Métricas también y todo eso. Así que, entonces... Ah, por cierto, si no os habéis jugando directo, el Discord que tenemos de la comunidad también avisa automáticamente cuando hacemos directo, que lo tenéis también abajo en la descripción. Y tenemos con que las medias de Genshin parece que ya se van a mantener, ¿vale? O sea, se va a mantener, pues, un poquito más de jugadores de cuando sal... No, esto no es cuando salió, que leche, esto 2022. O sea, se mantiene bastante bien. Tuvo una bajada en octubre, hay un pelín de bajada, pero ahora ha remontado. De hecho, aquí lo pone que ha ganado en los últimos 30 días unos 3 millones de jugadores. Y luego tenemos las ventas de Navia. Las ventas de Navia que sorprendentemente están aquí, ¿vale? Está en Navia, ¿vale? Navia y Ayaka, su tercer rerun, con 16 millones, pero todavía queda bastante de banner de Ayaka que le da para subir posiciones. Porque la verdad es que ha trepado bastante rápido, como podéis observar día tras día. Entonces, yo creo que va a ser un personaje que se va a quedar. Y ya, por curiosidad, vamos a ver las ventas de día 1 de los banner, ¿vale? El día 1, de día 1, de día 1, ahí. Día 1, los banner más vendidos son Furina Baizu, ¿dónde está? Aquí. Yo quiero ver a Navia. ¡Navia y Ayaka! En el top 10 banner más vendidos día 1, ¿eh? Esto es las ventas de todos los banners según los días, ¿vale? Ni tan mal. A ver, obviamente hay tantos días porque... ¿Os acordáis cuando Ayaka se quedó tanto tiempo? Pues por eso. Pero aún así, sigue ganando Jutao y Jelan. Impresionante. Jutao y Jelan, pero es que esto es un despunte tremendo. ¿Cuándo vino Jutao por segunda vez y Jelan su primer rerun? Fue en el segundo año nuevo chino. Porque las ventas son descomunales. ¿Pensáis que este año nuevo chino, que es, en la versión llega el 31 de enero, va a batir de nuevo récord? Es que esto no es ni medio normal. O sea, mirad la diferencia, son de 10 millones de ventas de banner. Es una auténtica locura. Una auténtica locura. Pero bueno, gente, me despido por aquí. Vídeo informativo, vídeo así rapidito para que más o menos la gente que tenga curiosidad sobre el tema de ventas y todo, como ya sabéis, lo traigo todos los meses. Y lo vuelvo a repetir, pasaros por los directos. Hacedme caso, que lo vais a pasar bien. Dicho esto, gente, nos vemos en la próxima. Y yo, ho, yo, ho. La botella. Cerrón.